Hola, soy Alex Campos, un abrazo para Santa María, bendiciones, espero que nos veamos pronto y bueno, que Dios continúe haciendo una obra grande. Hace que un día tuve que mirar a mi esposa y decirle, tu poeta y tu verano. Ahora, ¿por qué le dije tu poeta y tu verano? Porque, pues uno, yo soy poeta, o sea, yo escribo poesías, escribo canciones, y a ella le encanta eso, y a ella le encanta el verano. A mí no me gusta mucho el calor, o sea, sufro con el calor, me encanta así el clima aquí como Morelia, por eso nos vamos a venir aquí a vivir a Morelia para que el frío. Ahí me encanta la primavera, o entre más frío, mucho mejor. Entonces, pensando en eso, yo dije, tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Ahora viene lo contrario. Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo ahí estaré. Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer, tú serás mi aliento, serás mi Edén, mi eterno romante, confidente fiel, niña consentida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé. Es un abrazo al escampo, recuerda que el amor de Dios está golpeando todos los días ahí en mi corazón. No esperes que sea un día tarde para que no abras la puerta con diligencia. Dios te ama, recuerda eso. Él te ama grande.